Adonai Adonai por ti se borró mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai porque te cansaste Adonai, Adonai porque no esperaste mi amor Adonai por ti se borró mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai? Te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai? Te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo No, 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 no me vayas Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que nunca podrás olvidar Que mi labio se ha jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser, recuérdalo siempre Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que nunca podrás olvidar Que mi labio se ha jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser, recuérdalo siempre Adonai ¿Por qué te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai? Te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te cansaste Adonai y no me esperaste Adonai? Te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Dale, jajá Sígueme, 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 jajá No, 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 no te vayas Sigan, sigan Con las palmas, con las palmas La mano arriba, la mano arriba Eso, duro Sígueme, que sígueme, que sígueme Bueno, sigan a ritmo con las palmas A ver, ahora vamos a deletrear Adonai Yo comienzo y ustedes me siguen A ver, A A D D O O O N A I I Sígueme, que sígueme, que sígueme Métis, Métis 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 Métis